Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año marca el 45 aniversario de la implementación de la política de la reforma y la apertura de China. A lo largo de estos años, China ha logrado el desarrollo socioeconómico y ha mejorado la vida de su pueblo. Y más allá de eso, una China más abierta está haciendo contribuciones para el progreso común del mundo. Para profundizar sobre este tema, hoy realizaremos una conexión a distancia con Yan Jing, subdirector del Centro de Estudios de Cooperación Sur-Sur de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola, señor Yan. Bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Bueno, en su opinión, en los últimos 45 años, ¿en qué aspectos la reforma y la apertura han cambiado más significativamente la imagen de China? Bueno, yo creo que el 45 aniversario de la reforma y la apertura es un hito muy importante en la historia de China. Esta política ha cambiado enormemente tanto la imagen de China, de la nación china, como el rostro del pueblo chino y del Partido Comunista de China. Después de 45 años de un trabajo muy difícil, una continua exploración, China ha logrado enormes logros en materia de desarrollo económico, social, tecnológico. Y la fortaleza nacional integral de China ya está a la vanguardia del mundo. En cuanto al PIB, yo creo que el PIB, sabemos que el PIB la reforma y la apertura no solo ha traído cambios trascendentes a China, sino también ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y se ha enriquecido, mejorado la calidad de la vida. Por otro lado, creo que también el crecimiento constante de China también ha hecho importantes contribuciones al desarrollo estable de la economía global. Sí, en la última década la Comisión Central para la Profundización Integral de la Reforma ha logrado avances significativos al impulsar las reformas hacia nuevas cotas. ¿Y cuáles son estos avances rupturistas? Creo que los avances rupturistas en este proceso de la profundización integral de la reforma se muestra en todos los aspectos de la reforma del sistema económico, el sistema político, cultural, social y de la civilización ecológica. Se ha establecido el marco institucional básico en diversos ámbitos y en muchos sectores. Se han logrado cambios históricos, remodelaciones sistemáticas y reconstrucciones generales. En el sector político, China profundizaba integralmente la reforma del sistema político. China siempre insistía en el camino del desarrollo político socialista con características chinas. Profundizaba continuamente la reforma del sistema político, mejoraba el sistema del pueblo como dueño del país y ampliaba la participación política del pueblo de una forma ordenada. En el sector económico, China profundizaba integralmente la reforma del sistema económico. Esta reforma se centraba en hacer que el mercado juegue un papel decisivo en la asignación de recursos. China profundizaba la reforma del sistema económico y mejorar el sistema económico básico. Aceleraba la transformación del modelo de desarrollo económico, aceleraba la construcción de un país innovador y promovía la economía para lograr un desarrollo más eficiente, más justo y más sostenible. En el sector cultural, China profundizaba integralmente la reforma integralmente la reforma del sistema cultural. Durante más de 10 años de la nueva era, China ha centrado en construir un sistema de valores fundamentales socialistas y construir un poder cultural socialista. Profundizaba la reforma del sistema cultural, aceleraba el mejoramiento de los sistemas de gestiones culturales y los mecanismos de producción y operación culturales. También China ha establecido y mejorado los sistemas modernos de servicios culturales públicos y los sistemas modernos de mercado cultural. y todo eso ha llevado al gran desarrollo y prosperidad de la cultura socialista. En el sector social, China profundizaba integralmente la reforma del sistema social. Esta reforma se centra en proteger y mejorar la vida del pueblo, promover la equidad y la justicia social, profundizar la reforma del sistema social, reformar el sistema de distribución del ingreso, promover la prosperidad común, promover la innovación institucional en el sector social y también promover la igualación de los servicios públicos básicos. Y garantizar, todo eso ha garantizado que la sociedad general China sea más dinámica sea más dinámica y al mismo tiempo armonciosa. También China ha profundizado integralmente la reforma del sistema de construcción del Partido Comunista en torno a mejorar el nivel de gobernanza científica, la gobernanza democrática y la gobernanza de acuerdo con la ley, fortalecer la construcción del centralismo democrático, mejorar el sistema de liderazgo y los métodos de gobernanza del Partido Comunista de China. También China, el partido ha mantenido la naturaleza avanzada y la pureza del partido y proporcionando, eso ha proporcionado una fuerte garantía política a la reforma y la apertura y al mismo tiempo la modernización socialista. Así es. La perseverancia en la profundización de la reforma y apertura es un principio de gran importancia enfatizado en el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, al cual debemos ceñirnos con firmeza para la construcción integral de un país socialista moderno. En la nueva era, ¿qué nuevas características ha adquirido la política de reforma y apertura de China? Bueno, creo que la reforma y la apertura de China y en la nueva era tiene las siguientes características. En primer lugar, creo que es obviamente más claro observar en la postura de la reforma centrada en la población, o sea, en el pueblo. Esto es principio primario y concepto fundamental que se debe respetar en la reforma y el desarrollo y también al mismo tiempo maximizar el consenso y la fuerza de toda la sociedad para promover la reforma y el desarrollo y también mantener la armonía y la estabilidad sociales. Creo que esta es una de las características más destacadas de la reforma y la apertura de China y en esta nueva era. En segundo lugar, o sea, la segunda característica, creo que la reforma ha mostrado una amplitud y profundidad sin precedentes. El foco de las reformas de profundización integral en la nueva era es de una manera integral. Es decir, las reformas en la nueva era no tenía lugar en un solo sector o solo campo, ni en varios sectores, sino en todos los sectores. La tercera característica de la reforma, creo que es que la reforma se impulsaba de una forma sistemática, holística, o sea, integral y coordinada sin precedentes. En la nueva era para garantizar que las diversas causas del partido y del partido y del país sigan desarrollándose, la reforma presta más atención a la planificación avanzada y al diseño de alto nivel. También presta más atención a la, es decir, presta más atención a la sistematicidad, la integralidad y la coordinación. La cuarta característica es que creo que las tareas de las reformas de la reforma son más que nunca difíciles y complejas. La nueva era, los problemas que enfrentan las reformas cada más y más profundas, también son más graves y delicados. Entonces, las reformas son complejas y difíciles sin precedentes. China, creo que China, durante los más de diez años, ha examinado íntegramente la situación general y las tendencias de desarrollo, tanto nacionales como internacionales. Y no solo ha descubierto que las situaciones nacionales básicas no han cambiado, sino que también ha acelerado que la connotación de las situaciones nacionales básicas de China cambia constantemente. Si cabe mencionar, en los últimos años, el entorno comercial internacional está lleno de incertidumbres y el proteccionismo va en aumento. Y entonces, en este contexto, China ha puesto en marcha una estrategia de apertura más proactiva. ¿Y cómo lo interpreta usted? La globalización económica es irrevertible. La integración en la economía mundial es la dirección general de la historia. Si China, creo que si China quiere desarrollar su economía, debemos atrevernos a nadar en el vasto mar del mercado mundial. Si nunca nos atrevemos a ir al mar para experimentar el viento y la lluvia y ver el mundo, algún día quizás nos alcaremos en el mar. Entonces, el desarrollo económico de China durante los últimos años y más se ha logrado en las condiciones de apertura. En el futuro, creo que la economía de China debe lograr un desarrollo de alta calidad en condiciones más abiertas. Yo creo que la política nacional básica de apertura al mundo exterior de China no solo debe insistirse aún más, sino que también debe elevarlo a una posición aún más alta. La puerta de China al exterior no va a cerrar, sino que se abrirá cada día más bajo la nueva situación. Creo que China continuará expandiendo firmemente la apertura al mundo exterior, construirá un nuevo sistema económico abierto de alto nivel. Y en este caso, creo que obtendrá nuevas ventajas en la cooperación y la competencia internacional, así como para proporcionar una poderosa motivación a un nuevo desarrollo, un nuevo patrón de desarrollo como de circulación dual, lo cual con la circulación interna como cuerpo principal y las dos se refuerzan mutuamente. Sí, recientemente en el décimo estudio colectivo del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, destacó que el imperio de la ley constituye el mejor entorno para hacer negocios y subrayó la importancia del reforzamiento del desarrollo del sistema legal relacionado con el extranjero para avanzar en una apertura al exterior de alto nivel. ¿Y cómo entiende esta afirmación y qué esfuerzos e intentos ha realizado China para consolidar constantemente la base jurídica para la apertura de alto nivel y para asimilar de manera proactiva las reglas económicas y comerciales internacionales de alto nivel, expandiendo constantemente la apertura institucional? Bueno, creo que es un consenso nacional, también al mismo tiempo internacional, que China no puede desarrollarse sin el mundo. También el mundo reconoce que necesita a China para su desarrollo. Actualmente China se encuentra en un periodo muy crítico para lograr la gran revitalización de la nación china. Entonces, fortalecer aún más la apertura al mundo exterior no solo es una opción invitable para promover desarrollo de alta calidad y acelerar la construcción de alta calidad y acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo, sino también una medida fundamental para participar activamente en los intercambios internacionales y la competencia internacional y promover el sano y también el rápido desarrollo de la economía nacional. Con la evolución acelerada del panorama competitivo internacional, al promover una apertura de alto nivel al mundo exterior de China, creo que no solo debe fortalecer la construcción del sistema legal para las relaciones exteriores y salvaguardar el resultado legal de la apertura. Al mismo tiempo, China debe utilizar los medios legales para salvaguardar resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Y al mismo tiempo, prevenir eficazmente los riesgos legales que puede sugerir en este proceso de apertura, promoviendo así el avance profundo y el mejoramiento de la calidad de apertura. Creo que un ejemplo muy claro de los esfuerzos de China es la formulación e implementación de la ley de inversión extranjera de la República Popular de China. Durante este periodo crítico de la apertura al mundo exterior, especialmente en el contexto de una política no muy amigable de Estados Unidos hacia China, la introducción de esta ley no solo respondió eficazmente a la pregunta de que si China debería continuar expandiendo su apertura al mundo exterior y en la forma de una ley básica en el campo de la inversión extranjera, sino también se ha plantado densamente el terreno, o sea, un terreno, institución para la apertura al mundo exterior con una intensidad sin precedentes. Al mismo tiempo, ha acelerado una dirección para una apertura de alto nivel al mundo exterior. Sí, otro éxito muy importante es que para finales del año 2020 China logró cumplir su objetivo de sacar de la pobreza absoluta a casi 99 millones de residentes rurales y ganando la batalla dentro del plazo previsto. Como un logro significativo de la reforma y la apertura de China, ¿qué enseñanzas se pueden extraer de las prácticas chinas en la lucha contra la pobreza para compartir con otros países en desarrollo? Estoy de acuerdo que China en este sector de la lucha contra la pobreza, China tiene mucha experiencia para compartir con otros países en desarrollo. Se puede concluir principalmente en tres puntos. El primer es mejorar la capacidad de gobernanza del gobierno. La experiencia de China en materia de la reducción de la pobreza muestra que promover la formulación y la aplicación de las estrategias de reducción de la pobreza requiere un compromiso político muy creíble. O sea, al mismo tiempo, una mayor coordinación dentro de los departamentos gubernamentales y la promoción de la cooperación multipartitaria. Todo esto requiere un sistema eficiente y gobierno capaz. En segundo lugar, otra experiencia es que debe promover firmemente el desarrollo económico y social, inclusivo y considerar el desarrollo como la forma fundamental de resolver el problema de la pobreza, o sea, el asunto de la pobreza. La práctica de China muestra que el desarrollo, solo el desarrollo es una dura verdad y la forma más eficaz de eliminar la pobreza. Entonces, solo el desarrollo puede proteger o al mismo tiempo mejorar los derechos básicos del pueblo. En tercer lugar, creo que otra experiencia es que debe preservar en la realidad y llevar a cabo reformas económicas, incluido centrarse en la educación, implementar un desarrollo con orientación al exterior y también prestar atención a la inversión en infraestructura y mantener una estabilidad macroeconómica, implementar un sistema de políticas estructurales coherentes con las ventajas comparativas y apoyar el mercado competitivo. En los últimos años, China ha establecido y mejorado un sistema de gobernanza del comercio digital y ha promovido la reforma y el desarrollo innovador de este sector. El rápido desarrollo de la economía digital se ha convertido en una característica destacada de la reforma y la apertura de China. ¿Cómo ve usted las nuevas oportunidades que la economía digital brinda a la cooperación entre China y los países latinoamericanos? Yo creo que en los últimos años la economía digital se ha convertido en un tema que atrae mucha atención de todos los países y del mundo. Los países, otros países están buscando activamente medidas de desarrollo de alta calidad para la economía digital basada en sus propias ventajas de estos países. China, menos China, continúa manteniendo una posición de segundo socio comercial de América Latina a medida que América Latina acelera su transformación digital. Este proceso creo que China y América Latina están mostrando una vigorosa, digamos, o sea, una vigorosa viralidad en la cooperación económica digital. Hoy en día China y América Latina han logrado ciertos resultados en el fortalecimiento de los intercambios de las tecnologías digitales y el intercambio de resultados económicos digitales. Las empresas digitales chinas como Huawei y Chongqing están ayudando a países como Argentina a lograr una transformación digital. La tecnología china en la nube está brindando servicios seguros, eficientes y de bajo costo de almacenamiento de datos a empresas de Brasil y otros países. También otro ejemplo es que el laboratorio de interconexión de redes inteligentes China-Colombia utiliza la tecnología de simulación digital para ayudar a la renovación y la construcción del puerto de Buenaventura. Otro equipo chino de investigación científica proporciona apoyo de datos para los proyectos de protección ecológica y ambiental en Chile y en Ecuador. Y todo esto muestra plenamente que frente a una nueva ronda de revolución científica, tecnológica y de transformación industrial, las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de negocios representados por la tecnología digital y la inteligencia artificial se ha convertido en un fuerte apoyo para que los países logren desarrollo económico y social. Y ha también brindado un fuerte apoyo a los países del sur global, incluidos a China y los países de manera latina, para que ellos aprovechen las oportunidades y busquen desarrollo común. En el futuro, creo que la innovación digital potenciará aún más la cooperación pragmática entre China y América Latina en diversos campos. Beneficiará la cooperación económica y social digital para todas las partes interesadas y promoverá aún más beneficios mútuos y los resultados beneficiosos para todas las partes. Y también va a inactar una nueva viralidad a construir una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina. Así es. Y a principio de este mes se clausuró en Pekín la primera exposición internacional de la cadena de suministros de China. Es el primer evento de este tipo en el país. Y dada la incertidumbre en el actual panorama internacional y de los desafíos a los que se enfrentan las cadenas industriales y de suministros, desde la perspectiva de la reforma y la abertura ¿qué iniciativas pragmáticas ha implementado China para promover la estabilidad en las cadenas industriales y de suministros a nivel global? Bueno, creo que todo el mundo estamos muy de acuerdo en que la economía de China está profundamente integrada con la economía mundial. Como un país responsable de China, no solo es un beneficiario y un mantenedor del desarrollo integral de las cadenas de suministros globales, sino también un explorador y un constructor de una nueva ecología de las cadenas de suministros globales. Y ha hecho grandes contribuciones en los siguientes aspectos. Primero, creo que China durante los últimos años estaba mejorando el sistema industrial para respaldar el funcionamiento de las cadenas industriales y de suministros globales. China es el único país del mundo que tiene todas las categorías industriales en la clasificación industrial de las Naciones Unidas. El ferrocarril de alta velocidad, los equipos electrónicos, los maquinarios de ingeniería y la construcción naval son los pilares importantes del hecho en China. En segundo lugar, se basa en la escala del mercado super grande, o sea, ultra grande. China promovía la estabilidad de la cadena industrial de suministro global. China es el mercado más grande y con mayor potencial del mundo. Ha tomado una serie de iniciativas para abrir el mercado al mundo. Y también las atracciones de China están aumentando para atraer aún más inversión extranjera. En tercer lugar, creo que otra contribución china es promover la cooperación internacional y en la construcción conjunta en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. China estaba ampliando el espacio de las cadenas industriales y de suministros globales. La construcción conjunta de la franja y la ruta ha pasado de ser una iniciativa china a una práctica internacional. Las empresas chinas han llevado a cabo una serie de proyectos de cooperaciones de inversión industrial y muchos países del mundo. Estas cooperaciones abarcan la agricultura, la energía, la infraestructura, la economía digital, los sectores de automotriz de nueva energía y otras industrias, promoviendo eficazmente el mejoramiento de las estructuras industriales de varios países. Especialmente, es decir, la más importante, la optimización de la cadena industrial. Finalmente, creo que otra contribución de China es proponer activamente las soluciones de China para mejorar la resiliencia de la cadena industrial y de suministro global. En el año 2022, China actuó como presidente rotatorio de los países de BRICS. Promovía que los países BRICS lanzaban una iniciativa para fortalecer la cooperación y la cadena de suministro y proponía 12 medidas muy específicas para promover la interconexión de las cadenas industriales de suministro. En este mismo año, China lanzó la iniciativa de cooperación internacional sobre la resiliencia y estabilidad de las cadenas industriales de suministro durante este foro internacional. Creo que esta también es una contribución muy importante de China para estabilizar las cadenas industriales globales. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Yanqing, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchas gracias a usted. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.